Bueno, esto es una idea de los chicos de querer hacer un entrepiso porque la institución siempre está haciendo algo y tenemos que estar viendo cuando no hacen ello para ser nosotros. Esa fue la idea. Se la tiramos a la presidenta de la institución, a Patricia Marossi, y le gustó. Después lo llamamos a Víctor Caballero, le interesó muchísimo. Inclusive él le hizo gestiones con Pirola, hizo un gran aporte Pirola. La otra parte la consiguió él para comprar los materiales. Y la mano de obra, bueno, la parte de albañilería la hicimos alguno y la parte de la estructura de esto lo hizo el Daniel Besón, con la ayuda de los chicos, pero él es el gran carpintero. Y bueno, estamos agradecidos a todo eso, a la comuna, a Pirola. O sea, nos vino muy bien. Si bien nosotros pusimos la mano de obra, ¿viste? La iluminación también, la comuna, el catifabre que está a cargo de los chicos, los chicos de la comuna cuando tenemos una inquietud que se nos quema algo, vienen enseguida y los cambios. O sea, estamos bien ayudados. Y es una obra importante que va a quedar y que va a estar bueno, sobre todo cuando tengan torneos. La gente va a estar cómoda para venir a ver los partidos y demás. Y sí, de acá arriba, ¿viste cómo se ve? Se ve muy cómodo. Nos va a servir para ser peña. O sea, y por ahí, si alguno de los socios quieren ocuparlo para algo, que no sea muy grande, va a servir también. Es bueno lo que me destacá, de que la mano de obra, de alguna manera, la pusieron ustedes, porque habla un poco también del sacrificio que hacen día a día este tipo de clubes, Jorge. Sí, nosotros tenemos esa suerte. Los chicos, cuando vamos a encarar algo, lo hablamos entre todos. Yo no te digo que vinieron los 30 y pico, pero vinieron un montón. Son más los que vinieron que los que no vinieron, por algún motivo. Pero sí, para nosotros, tenemos un club bien pintoresco. O sea, la otra parte, por ahí, la Irma de Mil Colores, la Irma Osta, nos colabora con pintura. Ella está siempre predispuesta a colaborar con algo. Entonces hay que agradecer a todo eso. Seguro. ¿Hay alguna otra obra en mente o, por lo menos, hasta acá se conforman y después se verá más adelante? Por ahora, bueno, cuando nosotros estábamos haciendo esto, que no estaba terminado, vino Pirola a inaugurar la plaza y vino a ver. Y nos felicitó y le gustó muchísimo porque estamos haciendo algo que él puso plata, ¿me entendés? Que eso es lo más grande que hay, porque vos podés pedir plata y no hacés nada. O sea, él vino, estuvo acá arriba y nos prometió, no enseguida, pero va a ser el cielo raso. Va a mandar a una arquitecta que detiene y va a ser un cielo raso. De a poco, pero lo vamos a hacer. De a poquito, creciendo, que es lo más importante, que este club, que es uno de los clubes que tiene San Carlos Norte, siga vigente. Sí, la verdad que sí. Crece, o sea, tenemos un buen plantel también. No es que somos pocos, ¿viste? Pero bueno, se compite con lo que hay. No hay jugadores rentados ni nada. Tampoco estoy en contra de los clubes que pagan, ¿me entendés? Porque cada uno se defiende con las armas que tiene. Nosotros a lo mejor estamos ahí participando porque nos gusta jugar a la bocha y otros quieren ganar un campeonato o algo. Y para ganar un campeonato hay que invertir. Me decías, alrededor de 30 son las personas que vienen a jugar acá a las bochas. Y sí, tenemos 35 jugadores. Tenemos más de 40 socios porque hay gente que no juega a la bocha, pero también como ves que vos lo has para adelante, bueno, se hacen socios. Bueno, Jorge, muchas gracias por comentarnos un poquito acerca de la actualidad del club y bueno, felicidades porque se nota que están haciendo un buen trabajo. Sí, a todos los chicos porque todos le ponen el lomo acá. No es que yo por ahí soy la cara visible de estas cosas, pero hay un montón de gente atrás que labura. Esta obra acá, la verdad, el Daniel Besón le puso un montón junto con otros chicos, pero no lo hace cualquiera esto.